Hey, que porque nosotros los costeños dicen que no hablamos bien, que hablamos mucho Que somos groseros, que somos leperos, que somos malhablados y que somos flojos Pero vean el movimiento de cadera que les traemos ahora Ay, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea Ay, se menea Ay, se menea, se menea Se menea, 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 se mene Se menea, se menea, se menea, se menea la cadera. la cadera ¡Hey, hey! y échale saca W�, jay saca W� eh, moviendo la cadera, ¡apura cadera! ¡Hey, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea se menea, se menea la cadera… Se menea, se menea la cadera Meneando, meneando, meneando Meneando, meneando, meneando Sí, rico